Hola amigos de Virtualizate, aquí Wes Borrero del TEDGuru y me encuentro en Caguas, en donde Puerto Rico SBDC está llevando un taller súper interesante con el equipo de Google para poder potenciar y ayudar a pequeños empresarios a tener éxito en las redes sociales. Súper interesante, de hecho tengo la participación de una de las charlas, más adelante le voy a dar detalles. Pero bueno, hablamos con Ivonne Negrón de Puerto Rico SBDC, quien nos habla un poco más sobre las diferentes opciones que tenemos los pequeños empresarios con respecto a desarrollar nuestro negocio, las ayudas que ofrece el centro. Así que veamos esta interesante entrevista. Muy buenos días, mi nombre es Ivonne Negrón, yo soy la directora asociada del Puerto Rico SBDC, conocido por sus siglas en inglés, Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Tecnología. Perfecto, Ivonne, háblame de este evento que tienen ustedes aquí hoy en Caguas y que también allí en San Germán tuvieron un evento similar. Claro que sí, pues mira, esto es un evento de dos días, se llama CyberTech 2019, la realidad es que nosotros lo comenzamos ayer para el área suroeste, con los empresarios que acuden allí a toda esa área. Nosotros tenemos centros con sede en la Universidad Interamericana, el Puerto Rico SBDC es un acuerdo colaborativo entre la Administración Federal de Pequeños Negocios, mejor conocida por sus siglas en inglés como SBA, y la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Así que estamos de fiesta, esta es la antesala de la Semana de Pequeños Negocios, nosotros la celebramos la semana que viene, es del 6 al 10 de mayo, donde reconocemos a empresarios junto con SBA y también estamos en eventos junto a SBA como el 7 de mayo, que tenemos el Matchmaking en el Colegio de Ingenieros. Así que el CyberTech está dirigido a empresarios y también a personas que quieran desarrollar su negocio, tenemos invitados como usted, también está con nosotros Cixia DePine, ella es conferenciante internacional de Google Growth, así que está con nosotros y ya tenemos casa llena este segundo día del evento. ¿Qué servicios ofrece el SBDC? Pues nosotros ofrecemos dos servicios principales, ofrecemos lo que es capacitación empresarial, educación de diversas áreas de lo que es establecer un negocio, pero también cómo hacer crecer su negocio en el área financiera, de contabilidad, mercadeo, redes, lo que es mercadeo digital como este evento, y también todo lo que es contratación federal y financiamiento que es una de nuestras fortalezas. Excelente. Mucha gente piensa, pequeños negocios piensan en una persona, en dos personas, pero ¿cómo se define un small business por parte de usted y del gobierno federal? Pues mira, nosotros trabajamos lo que es también la consultoría de persona a persona de manera individualizada y lo que es el concepto de un pequeño negocio está definido por SBA, trabajamos bajo la definición de SBA que son 500 empleados o más, o en el caso de manufactura puede llegar hasta millones en ventas. Así que la realidad es que la definición de pequeños negocios que nosotros llevamos a cabo es bien amplia en términos de lo que es una empresa. Nosotros atendemos sobre 3.400 empresarios anualmente, tanto en capacitación como en asesoría de persona a persona, con la confidencialidad que requiere toda idea de negocio. Después del huracán María, ¿cómo han visto ustedes el tema del empresarismo en Puerto Rico? ¿Se quedó igual que antes de María? ¿Usted ha visto algún cambio? Pues mire, los que nos quedamos en Puerto Rico nos quedamos para hacer crecer nuestra isla y si vemos ese entusiasmo del empresario puertorriqueño, nosotros fuimos first responders en lo que fue todo esto del huracán junto con SBA, nos dirigimos al centro de recuperación para ayudar a los empresarios a completar lo que era todo el área financiera de esa solicitud de préstamos de desastre. Así que vimos mucho entusiasmo del empresario puertorriqueño, muchas empresas que abrieron sus puertas para proveer alimentos como fueron los restaurantes, para proveer hasta carga de celulares, para proveer su internet que tenían disponible. Hubo muchos empresarios que se dirigieron a la comunidad para proveer productos de primera necesidad, para llevar casa a casa. Así que nosotros nos unimos a través de todos los centros que tenemos en la Universidad Interamericana, a través de todo Puerto Rico, San Germán, Ponce, Arecibo, Fajardo y aquí en Caguas y en Atorrey. ¿Dónde las personas, los pequeños empresarios pueden conseguir más información o recurrir a ustedes? Pues nosotros tenemos nuestra localidad aquí en Caguas, también estamos en Atorrey, en la avenida Ponce de León 268 en de Atorrey Center, allí está nuestro centro de San Juan, comercio internacional y también el de innovación y tecnología, pero como les mencioné, tenemos sede en la Universidad Interamericana, así que estamos en los recintos de Arecibo, Ponce, San Germán, Barranquitas, que estamos para servir la montaña, Ponce y San Germán. ¿Y en las redes sociales también, yo los sigo ustedes también en Facebook? Claro que sí, estamos a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y también lo que es LinkedIn para los profesionales y empresarios. Así que estamos disponibles para todos ustedes, tanto a través de las redes sociales, pueden comunicarse a nuestras oficinas en el 763-5108 o solicitar a través de nuestra página web, asesoría, nuestra página web es www.prsbtdc.org. P-R-S-B-T-D-C en las redes sociales, en el buscador, solo colocan eso y nos dan like, y allí se enteran de todo. Así que es un placer para nosotros que estén con nosotros aquí en el Cybertech. Hoy cerramos con broche de oro esta actividad que está dirigida al empresario, aquel que quiere establecer su negocio, aquel que quiere virtualizar su negocio a través de los medios digitales y las redes sociales, y va mucho más allá. ¡Gracias! ¡Gracias!